... Pueblo, ¿cómo pensás que hoy el hincha de San Lorenzo va a recibir un campeón de América como es Mauro Matos? Y yo creo que lo van a vacionar, yo por lo menos lo voy a vacionar. Y creo que el recibimiento de los hinchas de San Lorenzo va a ser con mucho cariño para Mauro, que nos dio uno de los goles más importantes de nuestra historia. Creo que tanto Mauro lo va a recibir de gran manera como seguramente también hará algún gesto para la hinchada del ciclón. Y creo que lo tenemos que recibir como se lo merece, apoyándolo, alentándolo y dándole el reconocimiento que merece. Yo creo que bien, ojalá que bien, ojalá que no nos haga un gol, pero yo creo que lo van a recibir bien. ¿Qué va a hacer con lo que el tipo hizo en la Libertadores y todo el tiempo que estuvo en San Lorenzo? Para mí que se tiene merecido más que el aplauso para mí. No creo lo mismo, no creo lo mismo. Mientras tuvo en San Lorenzo hizo las cosas bien, siempre jugó por el equipo, siempre se brindó. Y bueno, ya es un gol más de suerte, ¿qué va a ser? Él defiende en este momento otra camiseta. Pero creo que bien, creo que bien. Respecto a la actualidad, ¿te gusta cómo está el equipo o harías alguna modificación? Y sinceramente no me gusta cómo está jugando. Los jugadores son los que están. Soy de la idea que no hay que putear a los jugadores, hay que bancarlos siempre. Y nada, yo creo que hay que tratar de pensar ya, se mete el que viene para atraer jugadores y poder reforzar. Pero con estos jugadores yo los voy a bancar. Y mirá, yo creo que muchas veces los planteos del Pampa están buenos. O sea, en este último tiempo como que está yendo a buscar un poquito más los partidos, a no hacer un gol y defenderlo. Pero tiene que seguir haciendo eso. O sea, los puntos que perdió, los perdió por eso. Por aguantar, por no ir para adelante cuando tenía que ir. A mí me gustaría que sea un poquito más agresivo. Más allá de que no tiene un plantel muy, muy grande, muy nutrido. Pero para mí que tiene que obligar a los jugadores a que vayan para adelante. Para mí, eso es lo que yo creo. ¿Vos coincidís con él? Y en cierta parte sí. También lo que pasa es que todos los equipos te juegan a ganar. Todo el mundo quiere ganar. Ninguno quiere perder. Hay veces que se da y hay veces que no. Viste, vos hacés un gol, ponés uno a cero. Y vos decís, bueno, voy a buscar el segundo. Sí, pero también tenés que descuidarte porque el rival también te quiere lastimar. Te quiere hacer un gol. Nadie quiere perder. Sí, en buena medida sí. Y tenemos nuestros partidos. La verdad que por ahí hacemos un gol y nos tiramos atrás. Y es sufrir como siempre. Pero bueno, dentro de todo se le vienen dando los resultados. Así que por lo menos hasta que podamos entrar a la Copa que se quede. Y el Pampa de a poco va encontrándole el funcionamiento a algunos jugadores. Va intercambiando piezas, que eso es importante. Le va dando rodaje a los pibes. Me gustaría que, bueno, haya algunos cambios de cara a lo que viene. Pero por ahora lo importante es clasificar a la Copa Libertadores, que por ahora el Pampa lo está logrando. Y para ir cerrando, que vos decís que estaría bueno que traiga a alguien. Si tuvieras que traer a alguien que fue un ex a Lorenzo, ¿a quién traerías? Un ex a Lorenzo puede ser retirado. Porque si es retirado traigo a Pablo Silla, traigo a Alberto Acosta, traigo al Pipa Esteve. Y yo creo que Ortigosa. Me hubiese gustado que esté. Más allá de que está grande, que eso, lo dejaron ir. Para la vuelta lo dejaron ir y no lo trataron de traer. Entonces eso es lo que me jodió por ahí de la dirigencia que no hizo un intento con eso. O no sé si hubo algo atrás que no lo permitió. Pero me hubiese gustado que esté porque era un tipo que le daba la claridad que Salonense hoy no tiene. A mí es Cauterucho. Cauterucho es infaltable, para mí. ¿Por qué? Porque es un tipo goleador, es un tipo que siempre está, que a veces se pierde gol imposible, increíble. Pero también te hace unos goles de afuera del área, de cabeza, como sea. Pero para mí tiene que estar. Tendría que volver. Yo le extraño a Alpitu. Alpitu Barrientos. O a Piatti, pero Alpitu. ¿Por qué ellos dos? Y porque para mí es mucho más ídolo que fue Piatti. Piatti hizo muchas cosas bien, pero Alpitu salió al club. ¿Qué sé yo? Y me gustaría si podría volver Blanco o Cauter. ¿Por qué ellos dos? Y porque tuvimos, fueron los mejores momentos de San Lorenzo. Se jugaba bien y creo que para el circuito de juego que necesita San Lorenzo, para acompañar a Belucho, a Bota, le vendría bien jugar ese estilo. Gracias. ¿Cuál voy a disfrutar? Dale, dale, gracias. 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 Gracias.